Sonido Estrella No es mentira que te quiero mi amor, no es mentira que te amo mi flor El cariño que siento por ti, es tan grande y no lo puedo mentir Porque la vida a mi me enseñó, que no se puede estar sin amar Aunque me busques, igual llegarás, una persona que te quiera adorar Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti Me morirías y no estarías de pena y de dolor Mi gran amor Para nuestro director, Juan Vigorena, el tema original Mi gran amor, ay, 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 mi vida Y al romanticismo, llega a tu corazón Así, así, así nomás No es mentira que te quiero mi amor, no es mentira que te amo mi flor El cariño que siento por ti, es tan grande y no lo puedo mentir Porque la vida a mi me enseñó, que no se puede estar sin amar Aunque me busques, aunque me busques, igual llegarás, una persona que te quiera adorar Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti Me morirías y no estarías de pena y de dolor Mi gran amor Y desde la cuarta región de Chile Simplemente Cumbia, cumbia Cero Cero Y para todos los enamorados El ritmo, ritmo A tu corazón, vida Como rompe, hijo Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti Me morirías y no estarías de pena y de dolor Mi gran amor Por siempre te he querido, mi amor Por siempre te he adorado, corazón Y esto se va, compadre Vamos Coro Cumbia, cumbia Cero Se va, compadre Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y todo el mundo ría, ya ría, ya ría Y todo el mundo ría, ya ría, ya ría Yo te doy toda mi vida hasta que más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que me muera Quiero ver que al engañarme te engañas tú misma Por tu alcidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo y me iré Así tú lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me quieras ver Con querer Y la forma se ría Y la forma se ría Y la forma se ría Yo te doy toda mi vida hasta que más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que me muera Sabes bien que al engañarme te engañas tú misma Por tu alcidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo y me iré Así tú lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me quieras ver Como tú quieres Para todos, chile Y la forma se ría Y la forma se ría Y la forma se ría Esto Con los cumbias, cumbiaseros Le agarré un poco marido Y esto se acaba Rico que se fue Te perdoné una vez Y otra vez Así, así, así nomás Porque tú me bajas con traición Y yo te cumplo con cariño Para Javier Ramírez Que no oye Y esto dice, dice Tengo razones pa' no buscarte Con lo que me han dicho y siente en mi corazón No te creía capaz de engañarme Y me causaste una gran desilusión Ahora me voy con el alma destrozada Tengo una herida Tengo una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta Que el amor que tenía era todo para ti Te perdoné una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdoné una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de mí, por Dios te lo pido Y para Jessica Y Ernesto En Villa Seca Vamos, vamos Con las palmas, palmitas Palmas, palmitas De la producción Cumbia, cumbia, cumbia Tengo razones pa' no buscarte Por lo que me han dicho y siempre en mi corazón No te creía capaz de engañarme Y me causaste una gran desilusión Ahora me voy con el alma destrozada Tengo una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta El amor que tenía era todo para mí Te perdoné una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdoné una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de mí Por Dios te lo pido Oh, 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 oh Música Música Te perdoné una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdoné una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de mí Por Dios te lo pido Música Y para Johan Riveros Y Katia Vamos, vamos Avanzando junto al grupo Cumbia, 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 cero Así, así, así nomás Música Por siempre dentro de los corazones ¡Vamos! Música Vamos con el ritmo Porque el sonido estrella Presenta la grabación del momento El grupo, grupo Cumbia, 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 cero Nuestra segunda producción para todo Chile Y para nuestro diseñador gráfico Diego Araya Aquí nos va hijo Marito Y para nuestro amigo De grabación Alex Cisterna Siempre arriba No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Ay, nunca lo haré Yo siempre sueño Con tu amor Ay, 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 ay Ay, no sé qué hacer Espero que sueñes tú también Pues llegaré donde te esté Música No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Ay, nunca lo haré ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Eso! ¡Y las palmas se rían! ¡Palma! 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 ¡Y una vueltecita! ¡Oh! ¡Palma! ¡Y como dicen el son, romanticemos! No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Ay, nunca lo haré Yo siempre sueño por tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Espero que sueñes tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti Ay, mi amor Yo nunca te olvidaré Ay, 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 nunca lo haré Sube la mano arriba Sube la mano arriba ¡Eh! Sube la mano arriba ¡Eh! De aquí, de aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá ¡Lleva la cumbia! ¡Y este es el ritmo joven! ¡Lleva la cumbia, 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 cheos! ¡Así, así, así nomás! ¡Como le va a la minigrita! ¡Dice, dice, dice, así nomás! ¡Vamos, vamos! Mito Dios y al cielo, y vamos unidos Que los dos cumplamos ante el altar lo que prometimos Por la bendición de la familia unida Que al pasar los años eso perdure toda la vida Si tú me dejas moriré de fe Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro ¡Y si tú me dejaras! ¡Yo me muero por ti, mi amor! Si tú me dejaras moriré de fe Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro ¡Y si tú me dejaras! ¡Yo sigo más de un pedo ni un hilo, primo! ¡Así, así, 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 así! ¡Jodas, jueme, achero, dice, gracias! ¡Y vamos avanzando! Que tus hijos grandes, que no ni tus pequeños Que no les falte nada, tengan de todos mi gran anhelo Que todos nuestros sueños, lo cumplamos juntitos Y nuestro secreto, y nuestro amor, llevemos a la tumba Si tú me dejas moriré de fe Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro ¡Y las palmas se abrió! ¡Jodas, jueme, achero, dice! ¡Si tú me dejas moriré de fe! Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro ¡Y las palmas se abrió con mi achero, porque liguero! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Pah! ¡Palmas arriba con mi achero, porque liguero! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Pah! ¡Y para todas las radios, subisera de Chile! ¡Continuando con las pibes, chero! ¡Vamos en vivo! ¡Ovalle querido dice! Pido adiós al cielo Y vamos unidos Que los dos cumplamos Antelar tan lo que prometimos Por la bendición de la familia unida Que al pasar los años se superdure toda la vida Si tú me dejas moriré de fe Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro Y con mucho sentimiento Si tú me dejas moriré de fe Me tiro al tren, me tiro al río, me corto las venas No soportaría perderte cariño Me colgo de un árbol, como veneno, me doy un tiro Música 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 Y para la familia Vergara Castro Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años de este amor Atada a tu cuerpo, diciéndote quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda, te pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tal mujer El que te quita el sueño a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Y para la familia Araya Alfaro, con mucho cariño Esto es, esto es, con mi anciano El ritmo, ritmo, romantísimo para tu corazón, mi amor Y para la familia Rigorena Rivera Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años de este amor Atada a tu cuerpo, diciéndote quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda, te pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tal mujer El que te quita el sueño a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Y tú, que con mi amor Conmigo, te sobra el coraje Que me gritas, te amo en la calle Me das tantas cosas, y todas las cosas Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tal mujer El que te quita el sueño a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Y no te quita el sueño, quien solo es tu dueño Y no te puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Alargan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera Si viera Pues como te recuerdo Y en mil noches enteras Te pido a Dios que vuelvas Si viera Pues como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y la vuelta a la vuelta Y como dice La palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba Para finir el guaco siempre arriba Los cumbias, cumbias, duermeseros Así, así, así Si viera Pues como te recuerdo Y en mil noches enteras Le pido a Dios que vuelvas Si viera Pues como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Vamos arriba El guaco Les va a llenar Porque sigamos bailando Sigamos disfrutando la música De los verdaderos cumbias 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 para todo Chile Así, así, así Y las palmas Palmitas Palmas Palmitas Palmas Palmitas Y se va la cumbia Rico Rico De la ciudad Oye Cuarta región de Chile Simplemente Colombia, Colombia Chilo, chilo Así, así, así Oye Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan, como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Que trabaja con mucho cariño para toda la gente de la región Para los amigos de Valparaíso Casa Blanca Para la chica Sole, para la chica Mariana Con mucho amor y con mucha compañía Dice Cumbian Cheros, en vivo, vivo, vivo Como dice, así, 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 así nomás Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guardia, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solo hay eco Retoño que el que traduce, la voluntad de mis juegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Y esto es una nación de SM en vivo Cumbia, cumbia Ciro, ciro, ciro Báilalo, 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 siga, 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 siga Y esto dice Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndole compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta nevita siquiera Y este es el ritmo con mi rancheros Con mucho amor Y para tu corazón, mi vida Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Como esta nebrita si quiera Yo le pido adiós besando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como esta nebrita si quiera Buena bolita mamita Buena bolita mamita rica Buena bolita Buena bolita mamita rica Buena bolita Así, así, así Con los cumbiancheros Avanzando ¿Qué es lo dice? Así, 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 así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que la primera voz de Amigo Nelson canta con amor Así, así, así nomás Y como dice Para Patricia y las tumbadoras, toma, toma Me dejaste de querer, me dejaste de amar, me dejaste aquí llorando Estoy sufriendo por tu amor, estoy llorando por tu amor Mi corazón está sangrando Me dejaste de querer, me dejaste de amar, me dejaste aquí llorando Estoy sufriendo por tu amor, estoy llorando por tu amor Mi corazón está sangrando Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto corazón, vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto corazón, vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Saltando lupes, sí, sí Saltando lupes, sí, sí Saltando lupes, sí, sí Y la vuelta, la vuelta, la vuelta corazón Y la vuelta, la vuelta, la vuelta de amor Porque seguimos continuando Su otro grupo combianteo de la ciudad de Valle El ritmo, ritmo Para el amigo Nelson, en la voz Para el amigo César, en la simboleta Amigo Patricio, en las fumadoras Para Juan Vibarena, los teclados Y Manuela, la animación dice Así, así, así nomás Para todo el sur de Chile Y para el norte, grande corazón ¡Vamos, vamos! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y esto dicen los cumbias, 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 cumbias Con romantismo para tu corazón, mi amor Me dejaste de querer Me dejaste de amar Me dejaste aquí llorando Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Mi corazón está sangrando Me dejaste de querer Me dejaste de amar Me dejaste aquí llorando Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Mi corazón está sangrando Mi corazón está sangrando Que sin ti llorando por tu amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto corazón Vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Y la palma, palmita Palma, palmita Con los cumbias, cumbias, cero Y para nuestro club de fans Dentro de tu corazón, mi vida Así, así, así nomás Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto corazón Vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto corazón Para ser feliz contigo Vuelve pronto mi amor Y para todos los contagios Marito Ay, ay, ay Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar Estoy desviado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado De ti me has contaminado Que un contagio lombar De tu brillo bien resultado A pesar que yo me prometí Andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo se vino Sé que sé si yo estoy enamorado Potas y calcio Qué rico balto Bicarbonato y complejo B, penicilina Claridomina Otra bambina Y vitamina C Un vitamínico Vitamínico Analgético Para el dolor Es pectorante Estimulante A todo el sante Me dio el doctor El amor es una enfermedad Estoy contagiado No hay doctor No hay doctor que me pueda aliviar Estoy desechado Si el contagio me vino a pesar De estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado De ti me has contaminado Que un contagio lombar De tu brillo Y el resultado A pesar que yo me prometí Andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo se vino Sé que sé si yo estoy enamorado Potas y calcio Qué rico balto Bicarbonato y complejo B, penicilina Claridomina Otra bambina Y vitamina C Un vitamínico Vitamínico Analgético Para el dolor Es pectorante Estimulante A todo el sante Me dio el doctor Y solo maldito Ay, 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 ay Estoy contagiado de amor Ay, qué dolor Rico, ya acabó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan Sueñan con salir con ella por ahí Ella y no, ella no se fija en nadie Entonces va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Música Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan Sueñan con salir con ella por ahí Ella y no, ella no se fija en nadie Pues va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Música Ella y no, ella no se fija en nadie Pues va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad Música 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 Señoras y señores Se presentan al escenario Los auténticos originales Combian, combian, combian Cherus, Cherus Y la palma se ríe Hey, hey, hey Palma se ríe Hey, hey, hey Palma se ríe Hey, hey, hey Y seguimos continuando El ritmo, ritmo, ritmo Y esto suena para tu corazón mi amor Como dice Música Música Y esto lo que había entre tu y yo Es cuestión olvidada corazón Así, 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 así no más Música Y como dice Lo que había entre tu y yo Ya es cuestión olvidada Música Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Música Me dolió el corazón Yo lo voy a negar Una amarga experiencia Música Pero hoy vivo feliz Olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música No fue fácil lograr Amarrarte de mi alma Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Por todo este dolor Por todo este dolor Yo te guardo rencor Este amor ya no hay nada Música Pero hoy vivo feliz Mi dolor se acabó Ya es cuestión olvidada Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te dé a mano No se enlena Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras pena Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te dé a mano No se enlena Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras pena Música Y para todos los amigos Locutores del país Que difunden la música ranchera Con los cumbias 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 Cumbianceros ¡Arrimón! Ya está la mano Arriba Arriba Ya está la mano ¡Ey! Va! Ya está la mano Arriba Arriba Ya está la mano ¡Ey! Va! Con los cumbias Cumbianceros Así, así, así nomás Música Y clavo de vaina Mi negrita Y dice Lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Música Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Música Me dolió el corazón Yo lo voy a negar Una amarga experiencia Música De tu y vivo feliz Olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música No fue fácil lograr Amarrarte de mi alma Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Por todo este dolor Yo te guardo a rencor De este amor ya no hay nada Música Estoy vivo feliz Mi dolor se acabó Y es cuestión olvidada Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te vea mal o se rindas Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Si te vea mal o se rindas Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te vea mal o se rindas Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se te vea mal o se rindas Música Y te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Y donde quiera que estés Ojalá que el amor Se te vea mal o se rindas Música Porque yo sigo sufriendo por ti Y mi vida Y sigue la música De los Colombia ¡Glombiancheros! Música El ritmo, ritmo Ojo 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 Vámonos Así, así Ojo 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 Amigos ¡Glombiancheros! To Para todos los amigos Que sufrieron por amor Esto dice Los cumbias Convenguero Música Para María Darko Con amor Esto dice Música ¿Quién no lloró ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? A él lo dejaron de querer Por tu amor y por otra vez ¿Y quién aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Y toda la monta ría, y toda la monta ría Y toda la monta ría, y toda la monta ría Así, 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 así Pero jueves, jueves, llenos, me lo dice Así, así ¿Qué sabe aquel que nunca amó, lo triste de una decepción? Sufrir por un amor Enamorado más que nunca, por tras de la equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Levantando 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 la mano, que no sufrió por amor Y la bolilla, vamos, vamos ¡Sí! Yo no quiero ir y sonido estrella presentan los cumbianchinos mix Señoras y señores, sonido estrella presenta a la agrupación del momento El grupo, grupo Cumbian, cumbian No es mentira que te quiero mi amor No es mentira que te amo un poquito El cariño que siento por ti Es tan grande y no lo puedo mentir Porque la vida a mi me enseñó Que no se puede estar sin amar Aunque me gustes igual llegará Una persona que te quiera adorar Porque te quiero, porque te amo Porque no fue tu estar sin ti Me morirías y no estarías De pena y de dolor Mi gran amor Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años de este amor Atada a tu cuerpo Diciéndote que Tú, que aprendiste como es el amor Fue como un rayo Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tal mujer El que te quita el sueño A puro sentimiento Y tú y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño Y para la familia Araya Alfaro Con mucho cariño Esto es, esto es Los cumbias, 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 cero El tema original Hecho por Juan Miguel Arena Del grupo Cumbias, 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 cero El ritmo, ritmo Me dejaste de querer Me dejaste de amar Me dejaste aquí llorando Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Mi corazón está sangrando Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto corazón Vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Para ser feliz contigo Regresa mi amor Que sin ti yo moriría Vuelve pronto corazón Vuelve pronto mi amor Para ser feliz contigo Cumbias, 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 cumbias Vamos, vamos Bailando todas, 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 todas Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras y desera Tú que me traicionaste Sin razón Y sin oído Este orgullo que tengo No vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo te quito Hasta el nombre Y te doy Tu palabra de amor Que de mí no te burla Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentirás Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Sabes bien que yo descansaré Hasta verte amistes Y eso Dando por hecho Y esto comienza Señoras y señores Esto es para todos ustedes Para todos Decirnos libra Los ausentes y originales Cumbias, cumbias Y esto dice Cansa la mano arriba Cansa la mano arriba Cansa la mano arriba ¡Eh! ¡So! Para que su vida Estrella presenta En exclusiva A los cumbias 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 Conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era del signo libra La que yo quise La basura La medalla Miré Y el salón musical Para todos los amigos Que siempre han apoyado Vamos Tú y yo durmiendo Con los enemigos Dos seres que jamás Hemos querido Los dos haciendo Un mérito capricho Aunque somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Acércate despacio Y solo amame Que si no coge la noche Yo inventaré Una excusa bien tomada Y ella me lo cree Y tú y otra mentirita Al idiota que Quítate la ropa lentamente Y quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan Los vecinos Tu mujer O tu marido Tu marido Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometemos Un delito Un delito Que a la niña Va a pecar Por tentación Tú y yo No somos distintos Y asando la mano arriba Ey, 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 ey Ey, ey, ey Vamos arriba Crito Y por supuesto La tercera región de Chile A la provincia del Guasco Siempre arriba Así, así, así No Rico ya se fue Sonido Estrella Y sus artistas exclusivos Hay, ey, 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 ey Nh EB Gracias.